Zingale en un roya pro, zingale en un roya pro Asamente dimi pa, asamente dimi pa Esta mo damo minara, esta mo gustu goresto Damo gustu goresto, min disquido daino Dorra frita lacrimare, dorra frita lacrimare Mas os dispos de pasar e dristas ardias protene Dristas ardias proté Mas os dispos de pasar e dristas ardias protene Ma due quizás imai, ma bella, 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 bella Ma due quizás imai, ma bella, 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 bella Tamentarte mene Su un sastre sin oradona, canta, baghe calino Que ma zona, giterra zona, cum panza misa Sugoro kere gispoge, xa moro, xa pasione Besi, disquira xandone, xa mantero uberto Incustano tin cantoza, tranquuile, profumara Penta, bestu ordiosa, gunza, anima enamora Esa era ricamada, cun intintor de estela Se tu es estrasar bella, xa piorare tizio A ti mirare calanande, a tu subiagere Mero turi facermere, gun tanta semplicità E quiero untar amare, xorui, supedere pia Caer, turque poesía, xoeri, intentes faenam E te divo de lograr, entendo isperes a fortuna Ma proga montar anuna, xiquim, pagare, posare Di-di-di-di-di-di-da, la-di-di-di-di-di-da A ti mirare calanande, siung, pagare, posare Gracias.